Pues está muy padre Ahora después de tatuarme En mi segundo podcast Te quisiera preguntar ahora ¿Cuáles son los cuidados que debo de llevar Después de estar tatuado? Bueno, yo siempre recomiendo Cada tatuador recomienda distinto Porque depende también El lugar, o sea la zona, donde vivas Yo por lo regular recomiendo Nada más hasta el día De mañana usar Usar una crema que te ayude Para la curación del tatuaje Y tomar mucha agua Mucha agua, hidratación Hidratación para que también esté hidratado el tatuaje Porque luego pasa que Mucha gente empieza a tomar alcohol y esas cosas Y tardan más En cicatrizar O sea, digo, creo que uno de los mitos Dime si no es un mito Es que si bebes alcohol, cicatrizas más lento Si es más lento Entonces no conviene para nada tomar alcohol Si te vas a tatuar O si te tatuaste Pues, mira Mucha gente también toma antes Yo digo que no lo hagan porque lo sangran más O sea Claro Es distinto Pero Digo, cuando ya tienes el tatuaje Y quieres beber Pues igual una, dos Pero No pasa nada Realmente recomiendo que más agua Para que esté hidratado el tatuaje Y pues de preferencia La pomadita Bepantene Para que Claro Es forzosamente usar esta pomada Bepantene Porque a mí me ha pasado Que con esa pomada De repente como que la siento muy grasosa No hay alguna otra pomada Que sea más líquida O tiene que ser esa Ok Que tiene que tener la crema Ok, mira Por decir Te digo Va dependiendo de la zona Donde yo vivo Es muy caliente Si te pones Bepantene Que es grasosa Esta pomada Como que Se Disuelve Por O se Te diré Se calienta Y luego se hace como Un escurridor La misma pomada En la camisa O Lo que sea que te pongas Lo se anda pegando También recomiendo Lubriderm Lubriderm Que sea más para hidratar O sea que sea para hidratar O hay gente que vive en Estados Unidos Que puede O en el paso Que puede conseguir una Que se llama Aquaphor También está muy muy buena Esa es la mejor ¿No? Para mí Sí es como que Lo mejor Ok Pero Aquaphor Es de las Bueno yo Porque la he probado también Igual Hay unos apósitos Que son para quemaduras De tercer grado Y es un plástico Ok Este si se anda usando mucho Ah ya sé cuáles Ajá En tu tatuaje Te lo pones hoy Y te lo dejas Te lo dejas Lo empieza como que El plasma salir Al día siguiente Te lo cambias Te lo retiras Te lavas con pura agua Y Te pones otro Te pones otro Durás siete días Y te lo quitas Y el tatuaje está curado Cura con el plasma Curado Eso está buenísimo Pero es más caro ¿No? Algo sí Pero igual con eso Te puedes bañar O sea en tu casa Te bañas Te puede caer agua Aquí el jabón Y no pasa nada Porque tú traes el apósito Oh eso está muy chido Ahora ¿Qué otro cuidado Debo llevar? ¿Puedo usar cualquier jabón? O Puede ser un neutro Tiene que ser neutro ¿No? Sin aroma Igual la crema De preferencia Igual la crema Por eso recomiendas Bepantene Y Aquaphor Porque son cremas Que no tienen químicos ¿No? Que son como más Bueno Bueno sí tienen químicos Pero vaya Son más naturales No están perfumadas Sí claro Yo ya sabía de gente Que con solo tomar agua Sus tatuajes curan Ya Perfectos Buena cicatrización Sí claro Ok No perfecto Entonces ¿Qué cuidados llevo? Me pongo mi pomada Me lavo Te lavas Pomada Jaboncito Y pues nada Disfrutar el cicatrizado Porque luego Tienes que cuidarlo Como un bebé Esa es otra ¿Te debes de rascar O no te debes de rascar? No O sea De rascarse Pues Date palmadas Eso En el área donde lo tengas Con eso Con eso Nada más para quitarte la sensación Sí Y ya ya Ok ¿Algún otro cuidado? ¿No? No exponerse al sol Eso Eso es otra No exponerse al sol Ni meterse en una alberca Porque luego En la alberca Tienes el poro abierto Y el cloro Pues Te va a infectar Lo más Tampoco meterse al mar Por el agua Me imagino No, no, no La preferencia es que es mar y sol O sea Son las dos Nada de mar y sol Por ejemplo Yo pensaba hacer ejercicio mañana Me dijiste que no era conveniente Porque puedo sudar mucho ¿No? Sí, puedes sudar Y el mismo trataje absorbe Pues El sudor Las sales Es preferible que Sane Que cierre el poro Y después Ejercice lo que quieras ¿Y eso como cuánto puede tardar? Con Buenos cuidados Varía Pero igual una semana Yo creo que está bien Entonces En una semana No puedo hacer ejercicio No debería No debería Hacer ejercicio Ok Correcto No debería Gracias por ver el video.